Usted era el gobernador del club que está frente a la Fiscalía. ¿Qué es la denuncia que usted nos quiere dar a la prensa? Bueno, pues, el problema es que se queda el siguiente. Resulta que yo caí ahí desde el club, y ya yo tenía 13 o 14 años. Pues yo no asisto a nadie más, yo solo ahí. Y ahí aparece mi compadre Correa, y José, no recuerdo el apellido, yo ya lo iba atrás, que iban a hacer una directiva y tenía que recibir el club. Y me avisa, cuando sea, me avisaron, y yo fui ya hace más de nueve años. Cuando José aparece con un grupo de gente, me dice que es que allí va a ser el club. Y yo le digo, bueno, hasta ahora nada, porque a mí me han dejado solo. Y no, para nosotros no es directiva, digo bueno. Si no es directiva, eso es bueno. Yo le entrego todos los papeles. El papel cabecilla que le entregó, que es don Pedro Gamuti. ¿Quién dice la macarilla? Don Pedro Gamuti se lo donó a la sociedad el día 14 de septiembre del año 1942. Le entregué ese documento, y le entregué todos los aguardes, todos. Un modo, un modo de trabajo, un modo de pieza, un visor, todo, todo lo del club yo le entregué. Porque ellos van a hacer su directiva y ahí mismo lo formaron. Ellos me formaron las directivas, ellos. Bueno, yo salí. Hasta esta fecha, ni siquiera han pintado unas paredes. ¿Qué le pide usted a las autoridades que intervengan en dicho club? Cuando usted se refiere a un Correa, ¿de qué Correa estamos hablando? Nuestro padre Correa de Aya, de Despertolindo. Ah, ok. A Simón Correa. Simón Correa. Simón Bolívar Correa. ¿Entonces lo han dejado abandonado, el club? Lo han dejado abandonado más de la cuenta. ¿Entonces usted visitó a la gobernadora, a las autoridades, para que vengan en auxilio de dicho club? Exactamente. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Félix, Antonio, bendiciones.